Hola, somos del grupo de Tafán Madrid, de Primero A, y mis compañeros y yo os vamos a explicar el vídeo de cicloturismo. Somos Daniel San Juan, Daniel Recio, Kevin Liebana, Eric Bartolomé, Carlos Dos Santos y David García. Bueno, vamos a pasar a hacer la ruta en Comut, así que vamos a pasar al programa. A continuación, deporte, cicloturismo, forma física, aceptable, buena, y el tipo, ida y vuelta. Y a continuación, Daniel os explicará la explicación de la ruta y los puntos de interés. Como empezaremos la ruta en el centro, iremos hacia Soto y le daremos a Empezar aquí. Seguidamente, buscaremos el punto de destino. En nuestra ruta, en este caso, iremos hacia Azuqueca de Henares. Aquí vamos a buscar el primer punto de interés, el cual es este parque, que es el parque de la Constitución. Seleccionamos y le damos a Terminar aquí. Ya se nos crea el primer paso de la ruta. Estaría ya completada, a menos que tengamos que hacer cambios. Nosotros, debido a que vamos a cometer cambios, vamos a ir clickeando en distintos sitios por los que queremos pasar, como por ejemplo el cruce. Ya vemos que se nos ha cambiado la ruta, pero aún así falta darle algunos retoques. Pasaremos por otro punto de interés, el cual está aquí en la Virgen del Val, y es este caminito de aquí abajo, donde, aunque no haya un punto de interés marcado, nosotros os lo comentaremos el día de la ruta y, además, en el briefing. Y otro punto que hay aquí cercano y que también explicaremos es, justo aquí encima, el Hospital Abandonado, donde haremos una parada en esta línea recta. Finalmente, ya tendremos la ruta completa con todos los destinos que hemos marcado. Como podemos observar, debajo de los apartados nos encontramos con cuatro ítems, que son los datos técnicos, que a continuación David los explicará. Hola, soy David y os voy a explicar el briefing. La ruta sería de 46,6 kilómetros. La duración sería de 3,30 de pedaleo. Más luego el tiempo que tengamos en las paradas. El desnivel sería de 140 metros. Buenas, soy Carlos y os voy a explicar el primer punto de interés. Bueno, el primer punto de interés será en el Parque de la Constitución. El Parque de la Constitución se encuentra en una zona muy céntrica de la localidad y al lado del ayuntamiento. El parque cuenta con zona de juegos para que disfruten los niños y también con aparatos de ejercicio para los mayores. Además, cuenta con puntos de conexión a internet para acceder a las páginas de administración públicas. Hola, soy Kevin y os voy a explicar la ermita de la Virgen del Val, que es nuestro segundo descanso. Según la leyenda, un labrador encontró en el siglo XII, en el lugar de la ermita, la imagen de la Virgen. Según la tradición, quiso trasladar a la Virgen al antiguo burgo de Santiuste, pero la imagen volvía siempre al lugar donde fue encontrada. A partir de este hecho milagroso, nace la ermita del Val, y una tradición ligada al más antiguo pasado Alcala. Hermita muy sencilla y discreta, bastante bien acondicionada, buena luz y bonita. Fachada y mamposterías exteriores. Sin duda, una sorpresa agradable de visitar en el paseo de la Ribera del Río. Hola, soy Eric y voy a explicar el último punto de interés. Pasaremos por el Ambulatorio Abandonado del Val, en Alcalá de Henares. Este lugar tiene una historia espeluznante, ya que se cerró hace 15 años debido a una supuesta luminosis. Problema que se hace que se caigan las paredes y el techo. Luego demostraron que esta luminosis era totalmente falsa. Entonces, ¿por qué cerrarían? ¿Cuánta gente vivirá ahora dentro?